Quiero decirles que pronto Dejaré nuestras manos ¡Noooo! ¡Noooo! No estamos lejos, ya estamos Y no estamos lejos porque estoy cansada Porque tengo el derecho de vivir Porque tengo el derecho de disfrutar a mi familia De otra manera ¿Oyeron lo que acabo de decir? ¡Noooo! Dije que cuando yo me retirara Nunca Iba a decir Pero estoy tan ilusionada ¡Grava! ¡Grava! Que no puedo dejar de decirles No sé cuánto Puede ser el año que viene ¡Noooo! ¡Ana, no! Él no sabe ¡Noooo! 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 La edad europea ¡Regresa, por favor! ¡Eh! Pero tengo la bendición ¡ нап代ela! ¡гр lounge! Y es el amor ? ¡Me duele el alma o una ¡ communism效! Me duele el alma ¡Aaah!!! ¡Vivan! No